Buenas noches, estoy con la señora Norma Vargas, es una vecina de la colonia Valle Querido, donde se encuentra la capilla del Divino Niño y es la presidenta del comité de esta capilla. Buenas noches, doña Norma. Buenas noches. Señora, platíquenos cómo vienen trabajando en esta capilla de la colonia Valle Querido. Pues aquí les estamos organizando los del comité para estar vendiendo desayunos los domingos y ahorita pues en las fiestas vendiendo la cena y pues viendo a visitar a los vecinos para que pues vengan a participar aquí con nosotros. ¿Los desayunos son para recaudar fondos con qué objetivo? Para poder ir comprando material para ya poder construir nuestra capilla, porque ahorita la capilla que tenemos pues es de madera, pues para poder mejorar nuestra capilla y poder brindar un mejor servicio aquí a la comunidad. ¿Cómo ven esos trabajos de la cooperación de los fieles católicos? Pues hay mucha participación por parte de los vecinos y pues sí se ha visto mejoría con años anteriores de que hay más participación de la gente aquí en la capilla. ¿Cómo podemos llegar a esta capilla? ¿Cómo llegamos a la colonia Valle Querido? ¿Pero casi prácticamente muchos te convences creen que del jardín a dos cuadras ya se acabó la colonia? Sí, no, de donde está es hasta el final de la calle Javier Nina, está el parque de Valle Querido y es a dos cuadras y media y luego lo van a ubicar en la capillita. ¿Aparte de los desayunos, los días domingos los hacen? Los domingos. ¿Desde qué hora? Después de la misa de 8 de la mañana. ¿Y más o menos hasta qué hora están? Hasta como a las 12 del día. De 9 a 12 del día están del día. Más o menos, sí. ¿Y cómo ven la recabulación ahí? ¿Vienen alguna otra actividad además de eso? Pues no, nada más eso. Es lo único que ahorita, como vamos empezando a trabajar con el comité, entonces pues estamos viendo a ver de qué otra manera podemos traer más dinero para beneficio de la capilla. ¿Quiénes integran el comité? Está el ingeniero Parra. Está la señora Rosy, la de la carnicería. Ella es la tesorera. Y está Fernando, que es el secretario de aquí de la capilla. ¿Hay más gente participando? Las catequistas son con las que también nos apoyamos. ¿Cuántas catequistas están integradas? Son 8 catequistas las que están trabajando junto con nosotros. Ahora con las redes sociales nos pueden ver en diferentes municipios. ¿Qué mensaje les mandaría a usted a todos los que nos ven a través de redes sociales que van a ver este video? ¿Qué mensaje les da como presidente del comité de aquí del Divino Nino? Pues invitarlos a que vengan a participar aquí a la misa que se celebra cada domingo a las 8 de la mañana. Y pues que vengan pues a ver de las diferentes actividades que pues vamos a estar llevando a cabo en próximos días. Se venden sopes arreglados y menudos. Es lo que estamos vendiendo. Muchas gracias, doña Norma. Gracias a ustedes.